ah 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 dulce maria para donde vas para manejar bicicleta con mi amiguita seguidor si, ahi chera vamos a manejar bicicleta bueno vamos para ver para ver ya pretendes manejar? más o menos cuidado mami cuidado ya te tienes que bajar por acá subete mami subete subete y yo te agarro vamos manejar de aquel lado papi vamos a dar la vuelta por toda la piscina si vamos porque si yo doy la vuelta sola así a mi me va miedo porque aquí hay iguana subete mami subete subete mami subete mami subete mi amor ve que la gente esta esperando que tu te subas mi amor subete subete y yo te ayudo yo te agarro subete yo te agarro aquí dale pues de que conciente dale maneja maneja ya te estoy agarrada ya te tengo agarrada yo te tengo agarrada dale maneja suelta mi amor yo la tengo aquí dulce maria dale ya mami dale no te preocupes yo te tengo dale que yo te tengo mami dale pero si tu sabes manejar dulce maria maneja mami si tu sabes dulce maria dale duro dale no dale que tu vas sola ya mi amor dale dale no seas bobita dale dale dulce maria no seas bobita ay eso si tu sabes mami viste que tu sabes que hermosa mira el perrito ve una vuelta a ella y una vuelta a ella si si viste que tu sabes ah si si no es que lo que me da miedo son las iguanas son mios las iguanas yo no creo que haya iguanas hoy por ahí si porque esta miedo las iguanas cuando se mueven ay ay los japones siempre como diez veces mil veces mira tu amiguita viene corriendo ve como te llamas valeri valeri el otro día dice maria casi te caes casi te caes el otro día iba manejando con fiores la veta ahora vienes con valeri le vas a dar la oportunidad a valeri de que se monte si déjame frenar en el parque frenar en el parque frenar en el parque ve veamos como te enseñe frena 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 a mi pero no se pero tienes que frenar no me siento son los frenos ve no frené no frenaste te tiraste mi amor no la puedes tirar porque eso se dañe mira valeri ve eso es sin miedo mami papi yo te dije que me compraron como una bicicleta mas chiquitita no porque que cuando me la hubieras comprado esa bicicleta a los ocho años escúchame yo te la compre así para que te dure y eso que vas a hacer ahorita ahí valeri darte la vuelta valeri darte la vuelta mami ve no es que me de miedo si lo por los carros los carros si yo le doy un estrelló pues yo lo tengo que pagar mmmm el carro mami pero vamos a esperar valeri del otro lado ok cuidado donde esta ella ya viene por alla a ver ay ay parala dile parada use ay ya viste cuantos años tienes cuantos años tienes tu ocho ay porque ella tiene ocho yo tengo siete ay ah y cuanto tendrán los amiguitos que están acá comenten cuantos años tienen ustedes y de donde y de donde viven cual es la bicicleta mi amor valeri abríasela abríasela me espera y esa muñequita de use maria coméntala preséntasela a la gente use maria esta es la muñequita que me dieron en el amigo secreto quien te la regaló fiorela ah ok pero es que también como me trajo especie de sorpresa entonces soy yo aquí en la otra voy a decir que me llamo y como se llama se llama Sofía Sofía ok bueno dale pues papi y donde va y Sofía a ella también quiere ver ella quiere ver a ella ok que me vas a decir que para que yo hable con la gente en el parque vas a hablar con los seguidores en el parque si ah bueno maneja pues maneja maneja primero y después vamos a hablar con los seguidores si? o ven hablemos un poquito y después maneja déjala ahí parqueada ven pero o que? primero hablamos y después maneja ven ok ven valeri déjala ahí déjala ahí déjala ahí vamos a llevarla en la mañana para que no se la roja ven corran, 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 corran sentémonos allá o aquí o aquí aquí está bien ven o vamos sentarnos acá ven pero acá atrás hay tres papis bueno acá ven acá ven acá aquí corran, corran, corran acá si ahí, ahí ajá que les vas a decir a los seguidores comentan ah les iba a decir que para que ustedes comenten que les pareció mi mi muñeca y que les parece comenten que les parecen los nuevos videos que vamos a hacer ah ok y su amiga valeri que piensan de su amiguita valeri que le vas a preguntar a valeri? no no me lo digo ah un secreto no puedes escuchar si no es que le estoy diciendo para que ella aprenda y se lo digo a usted es un secreto comenten que les parece el video de dulce maría chiquita, chiquita, chiquita vamos a manejar, vamos a manejar vamos una botella, cuídala y eso es muy peligroso así que si ven una la tienen que quitar de ahí porque si un niño pasa con una bicicleta se puede caer se puede cortar con la botella ajá bueno vamos, vamos corre mami, vamos a coger la bicicleta vaya, ay se estela vamos tese maría, tú puedes javi, pero yo no voy a empujarme sola dale, pues dale como te enseñe, vamos pones el pie en el pedal álzalo, álzalo alza el pedal y te impulsas duro 5, grabando, dale 1 2 impulsate, impulsate dale, dale, dale dale duro, dale duro eso te da la vuelta no, darte la vuelta dale duro, dale duro tú puedes dale duro, no dejes de darle pedal no dejes de darle pedal eso, dale, dale, dale eso, viste dale, te amo a tu mamá tienes que frenar con los frenos mi amor despídate de tu amiguita que te despidas mi amor, que ellos se van se van pa' su casa no vey, no quieres que te vayas vey no quieres que se vaya Vale tú vienes pa' luego, no tú vienes pa' luego para que se la dejes aquí, jugando la vienes a buscar más tarde nosotros le damos almacito y todo no te preocupes bueno bueno pues cuidado bueno, listo pues ya, da la vuelta, da la vuelta mami da la vuelta tienes que aprender tienes que aprender porque pero ya yo di dale otra vez, que ya dio la vuelta esta te toca a ti sola dale dale vale, empújala, ve déjala sola, déjala sola pero mira que ahora la tienes que mirar al frente es que te plaquete al duro mami, no estés rápido para que no te caiga tal duro mami, dale para que no te caiga Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidame, cuidame, cuidame.